Hola queridos amigos de Entre Puntos, amigos hoy presentaremos la isla de Santo Domingo como uno de los lugares preferidos para el buceo, como atractivo turístico y para la investigación de la arqueología subacuática. Los arqueólogos o investigadores realizan estas búsquedas en los mares alrededor de nuestra isla para conocer todos los datos y detalles sobre todo lo concerniente a la etapa histórica entre los siglos del siglo XVI y el siglo XIX porque la isla de Santo Domingo fue el corazón geográfico durante toda la conquista de América. Por ejemplo, ¿cómo a partir de un barco hundido podemos conocer una parte importante de la historia? Las rutas de navegación, la construcción de navíos o la vida a bordo. Para cualquier mortal resulta fascinante la experiencia de sumergirse en estas aguas repletas de riquezas naturales e históricas. Es un verdadero reto. Señores, conocer el fondo del mar, su vida marítima, cada día más personas se interesan por conocerlo. Las impactantes aguas, los colores del Caribe, la variedad de peces, los barcos hundidos, la mayoría intactos, son lugares inimaginables. Además, tenemos enormes oportunidades para la ciencia, para los arqueólogos, para que puedan estudiar los datos aún desconocidos. La República Dominicana es un lugar espectacular para el buceo, para los museos vivos. No solo para el buceo, sino para estos museos vivos debajo del mar. ¿Tú te lo imaginas? Estar en las aguas dominicanas conociendo estos lugares. ¡Wow! A mí me da emoción el solo pensarlo. Hoy nos conformaremos con escuchar a Don Bolívar Troncoso Morales, director general del Instituto Geográfico Nacional, José Joaquín Hungría Morel, quien es una de las personas que más habla sobre geografía y turismo en el país. Ahora nos trasladamos con Bolívar Troncoso.